Los códigos de la calle son una religión Apréndete esa Pa' que afine, hijo de puta, yo soy inmortal Dice En las calles siempre ando con mi gang En la avenida desplazándome en un funk Fumándome una Greek fruit pan Y con este flow que Dios me dio Black Mamba, my fucking Black Mamba Black Mamba, my fucking Black Mamba Black Mamba, my fucking Black Mamba Black Mamba, motherfucker Black Mamba, my fucking Black Mamba 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 Hey, fucking Black Mamba Freno y me desmonto Lente bajo perfil dando más salsa que el gran compo La nota alta te la pongo Baja y pon King Kong El gorila con el flow del Congo Demasiado alto, desde aquí no lo estoy viendo No aparece en mi radar suki, yo no lo estoy sintiendo Entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Si cada vez que salgo es como el productor de Balvin Rompiendo Yo soy el arma X sin striker A tu veneno soy inmune como Orton Soy el vapor Tu mujer se moja como un wiper El dinero está entrando como Durán Easy Money Sniper Con la gafa Gucci, con la cartera Supreme Prendimos la morada y los ojos en San Valentín Con mi mono subido en el trampolín Yo soy extraterrestre del área 5-1 con Agustín En la calle siempre ando con mi gangue En la avenida desplazándome en un funkue Fumándome una Creek Flow Panda Y con este flow que Dios me dio Black Mamba, my fucking Black Mamba Black Mamba, my fucking black Mamba Black Mamba Motherfuckin' Black Black Mamba Black Mamba, my fucking Black Mamba Black Mamba Motherfuckin' Black Mamba Black Mamba Mentality Like Kobe Haciendo esto de hobby Yo nací para ser Batman, nunca Robbie Sin compañía soy un elfo libre como Dobby A cero es el final, ustedes no son ni el round robin Famoso así me siento poderoso Muchos ambiciosos Que quieren darme el abrazo el oso Yo con mala vibra no me rozo My name es peligroso Que ser feliz delante de un envidioso Por eso ya no hago coro con gente Si al mismo Jesucristo Judez Cariote se viró por 20 Flow casa blanca, el dinero siempre en mi mente Y me cuidan los tambores Y no te hablo de Tito Puente Millo, la meta Fumando en la J-Pete En la cintura, en la ropeta Una puta con tu reteta PR, cuñeta México, la neta En Nueva York, ruleta Y en R de la carreta Dispárenme si me quieren matar No me van a llegar Nunca van a ver mi funeral Te aseguro este no será mi final Y te lo juro por la ching Como que acuso y danzo inmortal Diga Figueroa es Con el gorila en el flow del Congo Pa' que afina Yo soy inmortal A mí me dicen a cero Aprendete esa Los códigos de la calle son una religión, nigga Bro Frank, fuck music, nigga This Ah Inmortal 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 Gracias.